Hola, querido consultor de belleza Natura. Bienvenido a esta gran familia Natura. Deseo que esta nueva etapa en tu vida esté llena de éxito en este inicio de tu negocio autónomo. Si aún no sabes qué ingresar en tu primer pedido, aprovecha a los ganadores por sus increíbles promociones que Ciclo 9 trae para ti. Este ciclo, Humor llega con un gran lanzamiento con sus dos nuevas fragancias Humor Bello, los primeros perfumes de Natura que despiertan la atracción. Bello de humor masculino. Un amaderado moderado con una mezcla de especias picantes, con adictivas notas de ciruela y un toque cremoso de cacao. Ingrediente de la biodiversidad amazónica. Bello de humor femenino. Un frutal moderado con una mezcla inusual de notas de ciruela con una calidez de sándalo con un toque cremoso de cacao. Ingrediente de la biodiversidad amazónica. Todo día nos sorprende con su nueva fragancia frutal y floral. Fresca, tropical, exclusiva para este verano. Mango rosa y agua de coco. Formulada especialmente para estos días de verano donde nuestra piel tiene una mayor exposición y tenemos diferentes necesidades. Y con esta fragancia también llega la crema iluminadora corporal que te brindará un efecto de resplandor realzando la belleza de tu piel. Ilumina este ciclo lanza un nuevo sistema de tratamiento para cabello oleoso que garantice una limpieza equilibrada del cuero cabelludo y el largo del cabello, dejándolo sin oleosidad por más tiempo, ligero y saludable desde la primera aplicación. Te recomendamos adquirir la nueva colección de labiales mate de fases, dando color y coraje para expresarte como quieras, con orgullo de ser quien quieras ser. No los dejes pasar. Aquí podrás ver en pantalla algunas sugerencias para llegar a tu franja. Recuerda que tú puedes agregar o cambiar tu pedido con los productos de tu preferencia, ya que este solo es un ejemplo para ti, como lo ves en pantalla. Este ciclo inicia la campaña Vivir es Valorar. Hemos valorado como nunca nuestra libertad, la alegría de las pequeñas cosas, la capacidad de estar presentes y la belleza que existe en el movimiento. Extrañamos la naturaleza que vibra con sus mágicos colores especiales y sus sonidos únicos llenándonos de energía. Hoy te queremos invitar a vivir de forma plena, alegre y colorida, porque aprendimos que vivir es soñar. Vivir es disfrutar. Vivir es valorar. Sé activo en dos de los tres ciclos de la campaña y gana una cómoda y exclusiva cangurera natura. Y si eres activo durante tres de los tres ciclos de la campaña, gana un práctico paraguas con estampado exclusivo. Deseo que tengas un ciclo exitoso y recuerda que entre más vendas, más ganarás en tus ciclos.